Lo que no se puede coger es dar palmitas, levantarse y dar palmitas, todos callados ahí cuando había todo un cachondeo de que estaban todos, lo que sé. O sea que no se tenía que haber levantado ni a dar palmas y cuando ha salido en televisión lo tenía que haber hecho el primer día. Pues dentro de sus valores, creo que yo para mí no concuerdo con lo que él ha comentado en esta rueda de prensa que tú comentas, así que para mí yo creo que dentro de las personas puede ser una falta medio de tesón y tal. No, sobre todo si no dimite, yo lo que veo es un poquito de cambio de chaqueta. Primero dar una imagen y luego otra y luego otra. En el fondo Luis de la Fuente pues metió la patada aplaudiendo y tal. No tenía ni pensaba que haría eso, pero no sé si no va a dimitir, pues seguro que no va a dimitir. O sea, nadie quiere sacarse el culo de su cargo y cobra lo que cobra. No tenía ninguna culpa, pero sí que si está apoyando a una persona que no hace las cosas bien, pues debería dimitir también por haber apoyado en su momento a Rufianes.